Esto debería ir con último momento, me da un poco de vergüenza, pero bueno... Bueno, lo pasó en Merlo, en la provincia de Buenos Aires, hacemos todo el circo. Último momento y después vas a ver por qué te digo que esto es una payasada. Porque tenés que ser tarado, o sea, ¿vas a robar? ¿Vas a ir a robar en un Fiat 128 color blanco rural? Fíjate en la mujer que llega a su casa, que deja las bolsas para abrir la puerta, y las dos ratas estúpidas, uno que baja con un machete, fíjate vos la brutalidad de este HDP, esto pasó en Merlo, son tres, uno el que va manejando el 128 color blanco rural, ¿cuántos puede haber hoy en la República Argentina? Uno, debe ser el único. El muy tarado presta el auto para ir a robar, ¿puede ser tan imbécil? Por eso yo digo, sí boludo, dale. O sea, ni siquiera sos inteligente para ir a robar. Después, estos son los que las mujeres van a la cárcel, se pelean, o lloran en las redes sociales, tengo que ayudar a mi marido, que se cague de hambre por estúpido. Primero por hacer el mal, ¿no? Porque fíjate con el machete con el que baja, este imbécil que se tapa la cara. ¿Para qué te tapa la cara, amigo? Te van a ir a buscar por el auto. Ahí vos preguntás, a dos cuadras a la red donde llega, alguien sabe, si la policía tiene ganas de trabajar, obvio, ¿no? ¿Alguien sabe quién tiene un 128 blanco rural con el capot rojo? Sí, el de acá a la vuelta, listo. Caen en cana en dos minutos si la policía quiere, ¿no? Fíjate vos la estupidez. Yo les daría cadena perpetua. Primero por el robo que cometieron y segundo por ser pelotudo. Porque tenés que ser muy nabo. Tenés que ser muy nabo. Fíjate el machete que tiene en la mano, el asesino en potencia. Este es un asesino en potencia. Porque si vos amagás a meterte la mano en el bolsillo para darle el celular, este capaz que te pega un guachazo porque no sabe si vos tenés un arma, ¿no? Bueno, y ahí se va. Como los Duk de Hazard, ¿viste? Quiere subir al auto en marcha, el muy imbécil. Fueron a robar con este auto, 128, rural, blanco, capot rojo. Me faltó ese detalle que muy bien se fijó Gastón. Merecen ir presos solo por tarado. Pone marcha atrás. Aparte este auto debe hacer un ruido, ¿no? Digo, para meterle la marcha atrás. Atrás va el otro que dice, me bajo, no me bajo, me bajo, no me bajo, ya la tiene cocinada. Boludo, van a ir en cana los tres. Van a ir en cana los tres. Y le van a dar un zarandeo por tarados. Que se lo merecen, ¿eh? Dios mío, qué país... Qué país... Vamos a... Cerra esto, dale, porque me da bronca.